Españoles, ha llegado para nosotros el momento de atender el clamoroso requerimiento de cuantosión que libertarla de los españoles. ¡Viva España! Así pues, nada más que unas palabras y el alma alegre, fue a la muerte por la que ya su último servicio a España. Un movimiento que estamos en train de iniciar no es un movimiento étranger. El fascismo ha autoridad y de sucesión. Un movimiento no es una idea. El ejemplo y ejemplo de nuestra juventud en los momentos que te unes, que tanto nace. Repetiré, ante el primer caído, cuando en el horizonte de España sea el bello resurgir que tu soñe. Repetiré. ¡Viva, viva la revolución! 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 En la Basílica del Monasterio de la Escoria y entre la gente y la familia la exhumación de los restos mortales del fundador de la palanje que durante 19 años de la Basílica y ante él se montaron los turnos de vela El péretro es trasladado a hombros de ministros y otras jerarquías al patio de los reyes sobre las mismas andas intercambio La administración de Amorero no sólo de técnica que consiste en la moral de una administración no sólo la deben ser adquiridos todos los ciudadanos ante los tribunales Por la división engendrada por los separatistas y por la división engendrada por la lucha de esa colectiva que supere todas esas diferencias España El grande como en sus mejores El grande como en sus mejores No sólo sea la más coronaria la propia nuestra Nosotros somos el partido de los desenerados de los desatendidos Por eso la unión patriótica es un desigual y desprendimiento El eterno descanso hasta que hayamos sabido que siempre José Antonio Primo de Rivera José Antonio Primo de Rivera ¡Viva la revolución! ¡Viva, viva, viva, viva el capital! ¡Viva el Estado! ¡Viva el Estado! Están seguros de que tan pronto como veas, a la parte de las condiciones paradas, con las corrupciones mangas y violencias de una poeta de ruta, este para entonces, este abrumador está abajo, se quedan en el día hasta abajo. Y cantoy, con las minas antiguas, este abrumador, este abrumador, este abrumador, este abrumador de Antonio Primo de Rivera.